Eso, papi, eso, aventura lo que quiero Eso, dame eso, amerdonoso Dime mami if it's me though Cause I'm not trying to be amigos Let's get drunk with this T-Dose But you don't drink so follow me though Papi, te lo digo al oído Creo que estás confundido Lo nuestro fue un espejismo Ni una noche más conmigo, yeah Know that you be having fun, babe So I'ma let you go at your pace, yeah When you're ready, come to my place Get it everything I call day, yeah Eso, papi, eso, aventura lo que quiero Eso, dame eso, no te engañas, solo es sexo Eso, papi, eso, aventura lo que quiero Eso, dame eso, no te engañas, solo es sexo I can see you on my flesh though Nice and tight like a flesh, yo Yeah, you're giving me the info That you're the only nympho Tell me what you win, no You know that I'm the one who gets away Leave you in my mark and walk away I'm the mommy who will make you wild out I do it all for fun, I don't need your clap Yo, in front of me now But you're telling me no You and me know We can be out, yeah Eso, papi, eso, aventura lo que quiero Eso, dame eso, no te engañas, solo es sexo Eso, papi, eso, aventura lo que quiero Eso, dame eso, no te engañas, solo es sexo Eso, papi, eso, aventura lo que quiero Eso, dame eso, no te engañas, solo es sexo No te engañas, solo es sexo